Este es Estereo Man, papá, desde las Islas Canarias, conexión especial con Barcelona, los Messenger Sound, todo mi respeto, ey, 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 si tú los buscas, ellos están en Barcelona, pinchando reggae y danza al palajiales de su zona, digan Fran Rudete o Zupa Lion Roland, los Messenger es el sound system que nunca abandona, si tú los buscas, ellos están en Barcelona, pinchando reggae y danza al palajiales de su zona, digan Fran Rudete o Zupa Lion Roland, yo sé bien que sin ustedes la escena se desmorona, estoy escuchando una música espiritual, la pincha los Messenger desde la ciudad con Dalhauter Nacional, sound system directo a la danza al con un mensaje de amor que nunca fue subliminal, ey, 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 sabes que no escucharás el cel, el bajo suena duro pa' que te dejes la piel, pero da igual, porque todo aquel que te quiera ver sabe que tú estás bailando siempre con los Messenger, ey, si tú los buscas, ellos están en Barcelona, pinchando reggae y danza al palajiales de su zona, digan Fran Rudete o Zupa Lion Roland, los Messenger es el sound system que nunca abandona, si tú los buscas, ellos están en Barcelona, pinchando reggae y danza al palajiales de su zona, digan Fran Rudete o Zupa Lion Roland, sound 4x4 que, Rudeteo es mi hermanito, tiene casa en mi distrito, Tenerife o Barcelona, se conecta al circuito, ey, los Messenger es el sound que yo necesito y porque vengan al completo, yo estoy frito, ellos tienen música que me invita a volar, que me eleva, que me lleva al ragazo haga bailar, ey, los Messenger es el sound que que quiero escuchar, vivo esperando al nuevo ghetto stories pa' descargar, ey, si tú los buscas, ellos están en Barcelona, pinchando reggae y danza al palajiales de su zona, digan Fran Rudete o Zupa Lion Roland, los Messenger es el sound system que nunca abandona, wow, ey yo, Rudeteo, Roland, Frank, Zupa Lion, Sergi, esos son mis bretas en Barcelona, Estéreo, Manalca, Chivalle, escucha bien, los Messenger, en Barcelona hay mucho perrosato, mucho bocacharca, hay mucho chivato, con esa gente, Teo, no pasa ni un rato, porque siempre ellos quieren meter la cuchara en su plato, en Barcelona hay mucho perrosato, mucho bocacharca, hay mucho chivato, con esa gente, Roland, no pasa ni un rato, porque siempre ellos quieren meter la cuchara en su plato, ey, mente mala, yo sé que tú lo señalas, dime por qué tú te alegras cuando Fran se resbala, porque si estás delante los oídos le regalas, pero si se da la vuelta tú vas y lo apuñalas, y ojalá que esa mentalidad puedas cambiarla, y si algún día la cambias te estaré esperando Lala, pues esa victoria tendremos que celebrarla, con un ron de Gran Canaria y un refresco que da alas, porque en Barcelona hay mucho perrosato, mucho bocacharca, hay mucho chivato, con esa gente, Teo, no pasa ni un rato, porque siempre ellos quieren meter la cuchara en su plato, los messenger cuidadito que hay mucho sato, mucho bocacharca, hay mucho chivato, clase de gente con la que yo no trato, porque siempre ellos quieren meter su cuchara en mi plato, Lo estás oyendo, suena la alarma, lo que tú estás haciendo te lo devuelve el karma, yo estoy tranquilo, conozco un ganja pharma que cultiva munición para mi mente que es mi arma, muchos fantasmas, hay mucho que hablar de más, los messenger, ojito porque vienen por detrás, pocos amigos, muchos que se ponen un disfraz y se aprovechan de ti hasta que no tienes más, los messenger, tú estás alerta, que ahí fuera hay gente que te quiere pisar la huerta, estamos hablándote que hay mentes expertas esperando a que tú te des la vuelta, por eso digo hay mucho mentiroso en tu zona, en mi zona, lo más curioso es que ya no desentonan, gente más falsa que la carne del McDonald que te cogen por la espalda y al despiste te encañonan, en Barcelona hay mucho perrosato, mucho bocacharca, hay mucho chivato, con esa gente teo no pasa ni un rato, porque siempre ellos quieren meter la cuchara en su plato, los messenger, cuidadito que hay mucho sato, mucho bocacharca, hay mucho chivato.